Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que anden muy bien. En este caso vamos a seguir profundizando sobre los circuitos en serie, en paralelo y mixto, lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Bueno, esta es una plataforma en la cual vamos a poder realizar justamente el sistema, bien sea en paralelo o en serio mixto. La idea es que ustedes puedan hacer los tres esquemas y puedan ver las diferencias de ambos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se utiliza? Bueno, aquí podrán observar a la izquierda, van a tener en primera instancia el cable, la batería, la bombilla o la lamparita, ¿sí? Que son los tres componentes que nosotros vamos a estar utilizando. Después, si quieren anexarlo, pueden poner el interruptor, que sería para encender y apagar la lámpara, ¿sí? Pero la idea es que ustedes puedan utilizar esta plataforma y puedan darse cuenta justamente cómo es que fluyen los electrones desde la carga negativa hacia la positiva en la batería. Yo voy a hacer un ejemplo, uno solo, uno solo. La idea es que ustedes hagan los tres. Así de esa manera podemos verificar justamente el correcto funcionamiento de la plataforma y que también ustedes puedan aprender un poquito más al respecto. Bueno, acá tenemos la batería, ¿sí? Que es la fuente de la carga, es decir, de dónde vamos a sacar la tensión suficiente para hacer andar la lamparita, ¿sí? Fíjense que como podemos observarla, podemos mover para un lado y para el otro sin problema, ¿sí? Con el mismo mouse. Si ustedes lo hacen en el celu, no hay problema, también pueden hacerlo. Lo van a estar moviendo a cada uno de estos elementos con el dedo, ¿sí? O sea que el reemplazo del mouse sería el dedo justamente en el celular. Bueno, aquí tenemos nuestra batería, nuestra pila. Vamos a llevar el cable, el cual podemos también moverlo de diferentes maneras. Fíjense. Y la idea es que lo vayamos armando de esta manera, ¿sí? Ahí buscamos otro más. Ya se empalmó en esta partecita. Vamos a ubicarlo así. Vamos a buscar otra porción de cable en esta parte, ¿sí? Vamos a ubicarlo ahí, por ejemplo. Y de esta manera van a ir armando, ¿sí? La experiencia que consiste justamente en desarrollar los sistemas serie mixtos y paralelos, ¿sí? Bueno, yo voy a hacer uno muy sencillo porque espero sus devoluciones, espero que ustedes también puedan interpretarlo y hacer algo muy creativo, ¿sí? Fíjense. Ahí está. Entonces, tenemos la batería, ¿sí? Y necesitamos la lamparita, por ejemplo, para poder cerrar el sistema. Bueno, vamos a llevar la lamparita. Fíjense que si yo selecciono de esta manera la puedo girar, ¿sí? Para un lado y para el otro. Uno de los cables tiene que tocar acá y el otro tiene que tocar acá. Así de esa manera va a funcionar, ¿sí? Ahí está tocando, fíjense. Y vamos a acercar al otro extremo. A ver si lo podemos hacer acá. Perfecto. Observen cuando yo suelto y efectivamente ahí comenzó a fluir los electrones, como habíamos hablado en clases, ¿sí? Desde el polo negativo hacia el polo positivo de la batería, ¿sí? De esta manera está funcionando. Fíjense que si yo alcanzo a interrumpir, por ejemplo, en el sistema, va a dejar de fluir. Vamos a hacerlo nuevamente y cuando hace contacto vuelve a funcionar. Bien. Entonces, lo que les voy a pedir en esta actividad es que hagan los tres circuitos, uno en serie, otro en paralelo, o sea, sería dos lamparitas como estas y otro mixto que lo hagan funcionar y a esa actividad, ¿sí? Hacen una captura de pantalla, bien sea en el celular, en la computadora o le sacan una foto y lo envían en respuesta a esta actividad, ¿sí? Si ustedes quieren llegar a verificar, por ejemplo, y hacer otras cositas más, acá tienen el interruptor, que sería como el que tenemos para prender y encender la luz en el aula, como siempre hacemos, ¿sí? Fíjense, yo tengo esta conexión, al apretar acá, enciende y si vuelvo a apretar, apaga, ¿sí? De esa manera funciona el circuito eléctrico, ¿sí? Al cerrar, justamente, tiene la opción. Lo del interruptor se los dejo a, bueno, a disposición de cada uno. Si lo quieren hacer, pueden instalar el interruptor. La idea es que puedan practicar justamente con todo esto como para entender un poquito más sobre lo que venimos desarrollando. Les mando un saludo grande, que anden muy, pero muy bien. Espero pronto sus devoluciones, sean creativos, utilicen la plataforma que está muy buena. Un saludito para todos, nos vemos pronto.